Ya está una emisión más, la tercera emisión de charlas, este esfuerzo que tenemos por encontrar gente interesante Y gente que está haciendo algo diferente en la escena musical o para la escena musical que sea un poco alternativo Que no sea ese espacio que ya lo tiene garantizado todo Estamos a través de gastrico.tv, ahí pueden encontrarnos Este soy yo, por ahí si quieren seguir algunos de los tweets Y pueden encontrarnos también en Facebook, que aquí está apareciendo la pleca, en diagonalgástrico De igual forma pueden encontrarnos en Twitter, en arrobaelgástrico Y pues esta versión de charlas es la tercera y sale todos los lunes Hoy hay alguien que está muy activo en las redes sociales, en la música, en la FM, en la internet, en todo En todos lados lo escuchamos, a veces lo vemos hasta en la tele Y ha participado en gran medida en una escena que muchos denominarían underground o de nicho Al menos en la Ciudad de México Él es Iván Nieblas, es el patas Y ya podemos escucharte, Iván Buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches Bueno, sea lo que sea, donde sea que sea usted Querido ciber oyente, ciber vidente Lo que sea que se les denomine ahora Ya sabemos que esos términos ahora de las cuestiones digitales Pues son bastante ambiguos, ya no sabemos de cómo dirigirse a uno al público Pero pues aquí estamos ¿Quién sabe cómo se llama, no? ¿Vale? ¿Quién sabe cómo se llama? Ya son audiencia, pero no son audiencia ¿Quién sabe qué chingas? No tengo idea, ya ciber audiencia o no ciber audiencia o pues fans digitales, sé pa' la madre Bueno, Iván Nieblas, ahí va tu pleca Iván, Iván Nieblas, arroba Iván Nieblas en Twitter Y... Así es Dicen en el Patas, todo el mundo te conoce como el Patas ¿Qué dicen? Te late que te digan el Patas, eres Iván O ya te chingaste, ya ni modo No, en realidad este... Pues el Patas siempre he sido Ya a veces me dicen Iván y no... No respondo, o sea, volteo y digo Oiga, le hablan a usted ¿Quién es ese güey? Ajá, exacto Pero bueno, pues... Pero sí, bueno, realmente pues yo soy Iván Nieblas Así es como siempre me he firmado, digamos, en mis cuestiones ya de periodismo y demás Porque, pues también por cuestiones de las mismas, no sé, directrices editoriales y demás Pues se les hace un poco raro que uno firme como el Patas, ¿no? Como que no te van a tomar en serio como... Pues no sé, si me figura el Zopitas, ¿no? O sea, ¿qué chingados es el Zopitas? ¿Quién es el Patas? Va a ser un chiste, es una broma, ¿no? Que el Zopitas es un pinche emporio, cabrón Exacto, y bueno, a pesar de ello, ¿no? Pues la gente como que no... Pues no acaba de entender también que luego los sobrenombres Pues ya lo sobrepasan a uno, ¿no? Pero bueno, pues ya por cuestiones de seriedad, digamos, ¿no? Pues... Iván Nieblas Mejor el Iván Nieblas y ya pues mejor preferí usar eso en las... En las redes y demás, pues para que ya quede más claro, ¿no? Pero bueno, pues todo el mundo sabe que yo soy el Patas, ¿no? Ahí lo... Ok, el Patas Yo podría decir muchas cosas del Patas Buscamos en Google y aparecen hartas cosas, güey Muchísimas, muchísimas Estás en todos lados Pero es interesante escuchar Pues quién es el Patas, güey Quién es Iván Nieblas En las propias palabras de Iván Nieblas, güey ¿Quién eres, güey? ¿Qué haces? Vamos ¿Quién es Iván Nieblas? ¿Quién es el vato detrás de las gafas y el cabello largo que... Y esa voz que siempre escuchamos, güey? Pues el mismo, güey O sea, no hay otro que esté ahí detrás O sea, no creas que... O sea, no creas que es de repente un personaje Así que... Pues... Surge... O que tiene como cierta cara Ante cámaras y micrófonos Y atrás de... De ellos, pues, es otra persona Pues yo soy el mismo exactamente No sé, digo Toda proporción guardada Pues es como... Como Lemmy, ¿no? Pues Lemmy es Lemmy Las 24 horas del día, ¿no? Es... Pero yo me refería a... Vamos, si tú vas... Te invitan a un canal de televisión Y te preguntan ¿Cómo te ponemos, güey? Especialista de rock Ah, sí Eh... Guitarrista ¿Qué es el Patas? ¿Quién es el...? Aparte del individuo que estamos viendo aquí ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Cómo te definirías? Esa cuestión ya más bien sería saber ¿Qué hago, no? O sea, ¿qué me dedico? ¿Por qué estoy ahí? ¿A causa de qué me invitaron al asunto? ¿A causa de qué estoy hablando yo aquí Ante estas cámaras y micrófonos digitales, no? Pues yo soy un humilde obrero del rock De la música Soy especialista, digamos, no sé Pues en música propiamente En toda la cuestión que tiene que ver con el rock Quizás, como bien lo decías Pues mal En ciertos nichos Que, pues, en algún momento se les consideraba O se les considera subterráneos Como la cuestión de Pues la música pesada La música psicodélica El metal El rock clásico Que yo me iría Pues ya Con todo a decir que es Pues ya casi casi también Pues una cuestión De nicho ¿No? Aunque pues en algún momento Lo clásico pues era lo que Era lo universal En el gusto de toda la gente Entonces, bueno, pues yo a eso me dedico ¿No? A estar como escudriñando Y estar siendo como una especie De filtro Pues de todo lo que ocurre En el rock and roll Que a mí me parece interesante Y que, pues, me parecería Que es de vital importancia Que, pues, mucha gente lo conozca Podríamos decir que Además de un esclavo del rock Eres periodista Sí, sí Y difundes la música rock Sí, exacto En realidad pues me he dedicado Como a esta Especie de periodismo musical Que oficialmente Creo que no existe O sea, no hay una especialidad En las escuelas públicas O demás Aunque por ahí Creo que me enteré por ahí En alguna universidad Que ofrece Pues ya unos cursos De O un, no sé Semestre de periodismo musical Periodismo especializado Con Pati Peñalosa, ¿no? Ah, bueno Esos ya son como Pues cursillos De colegas Que pues no nos queda De otra más que hacer eso ¿Verdad? Digo, yo he escuchado Yo he visto por ahí Volantillos de periodismo De rock Con Pati Peñalosa Pero, digo Me parece que esto Merece a una función Que Pues a una necesidad Más bien, ¿no? Que hay en la Pues en las En las grandes urbes En las ciudades En Sobre todo pues En ámbitos Que se desenvuelven En la música Digamos Lo digo por el sentido De que pues la Ciudad de México Pues cada mes Ahí No te digo Pues unos 28 conciertos Al mes, ¿no? Conciertos nacionales Más conciertos locales Lo que sucede En la escena Aquí de la capital Más lo que sucede En provincia Y demás Entonces, la verdad Creo que es Pues muy necesario Que exista Una formación Quizás Si no académica Digamos Con el rigor periodístico De una escuela Como la Carlos Sertieno Entonces Que existiera Pues sí Una especie De rigor académico Que hubiera cursos Que hubiera maestros Especializados En dar Pues un Clases Cursos Talleres Semestres O una carrera Dedicada Específicamente Al periodismo Musical Porque no es lo mismo Ser un periodista De política O de deportes O lo que sea Que también debe tener Esa especialidad A ser un periodista De música Lo que pasa es que Como es música Y es entretenimiento Se tiene la idea De que pues No es algo serio Que no es un estudio Que no es algo Que requiera Digamos Tener una formación Académica Propiamente Pero la realidad Es que sí Entonces Esta clase de cursos Que existen Ahí Pues Me acuerdo De un centro Que se llamaba Centro Woody Allen Estaban en el Martí Donde da clases Pati Peñalosa Por ahí el maestro David Cortés Da clases en la UNAM Algunos como talleres Pero más allá de ello No hay algo Como Verdaderamente Que te desarrolle Como un profesionista En este asunto Nosotros los que estamos En este asunto Del periodismo musical Pues tenemos Alguna formación Periodística Pero nuestra Digamos Nuestra dedicación Nuestra especialidad Es Al cien por ciento Dentro de la música Vamos O sea La formación Te la ha hecho Te la ha dado El tiempo ¿No? Exacto La experiencia La experiencia Sí En realidad También no se puede ser Un periodista musical Si no estás Como digamos Metido en los ambientes Que tienen que ver Con la música ¿No? Tampoco O sea Vamos Este es como Otro tipo De periodismo Es como Más periodismo De campo Digamos Tienes que estar Pues al tanto De los conciertos Ir a los conciertos Estar al tanto De las bandas Este Conocer a la gente De ahí Conocer a la gente Conocer a los fans Sobre todo también A los empresarios A los medios En fin Pues es como Pues otra Otra chamba ¿No? Es como Nada más ir y sentarte A tomar una clase En un salón Y ya Sí Digo Está padre Que haya Gente respondiendo A esa necesidad ¿No? De que Ah quiero ser periodista Rock O de música Pero pues como bien dices Las tablas Hay A quien hacen ¿No? A quien lo han Lo han hecho Ahora Tocaste justo esto De estar en la escena Conocer ¿Hace cuánto tiempo Empezaste en esta onda Del periodismo De Sabemos Que haces muchas cosas Pero particularmente En esto del periodismo Encubrir Todo este tipo de eventos Colaborar con gente Que lo hace Uf Bueno pues eso Tiene como Desde 1996 7 Más o menos Que Empecé a hacer mis Mis primeros pininos Como se dice Este En revistas En ese entonces Escribía la revista Banda Rockera Que bueno pues es una O fue una legendaria Revista Que pues fue la primera Revista de México Dedicada Específica Y exclusivamente Al rock mexicano Al rock nacional Que hasta entonces Pues A nadie Le interesaba Pues echarle un lazo A las cosas Que se estaban haciendo En México Se consideraba Que pues No valía la pena Dedicarle mucho espacio Porque pues era más Importante Pues los grupos Anglosajones O incluso los españoles Y argentinos Que entonces estaban En la cuestión De lo del rock en tu idioma Entonces esta revista Pues lo que hizo fue Pues tomar este mercado Que nadie estaba explotando Las ventas Pues tampoco digamos Que eran así Multimillonarias Daba para seguir sacando Pues edición Tras edición Que incluso me parece Que era semanal O quincenal Ya ni siquiera recuerdo Pero salía Muy constantemente Y poco a poco Bueno Se convirtió en una De las revistas Más Pues digamos O corridas Del tenis del chopo Y de la escena subterránea Que además pues fue Dando cuenta Digamos fue recopilando Todo el desarrollo Del rock mexicano Sobre todo De la escena Subterránea ¿No? La escena que nadie Estaba pelando En los grandes consorcios En las grandes disqueras Y que pues también Estaban teniendo Pues un gran auge ¿No? Pienso por ejemplo En bandas Que empezaban En este asunto Como Transmetal Como el Masacre 68 Como Santa Sabina Como los propios Café Tacuba Que bueno Caray ahí se reseñaron Sus primeros demos ¿No? Ya no digamos Dismos Demos Que pues uno les decía Bueno pues esos chavos Como que tienen un futuro ¿No? Bueno toda la escena En la venta Te tocó Al 100% En la banda rockera A mí me tocó Ya la escena De los noventas Del día de los noventas Cuando estaba toda esta Segunda oleada Del rock en español Que bueno Ya ha gozado De muy buena salud Ya era otra cuestión Muy diferente Al rock en tu idioma Ya era Pues toda esta apertura Digamos que vino Con el tratado Libre de comercio Y demás El error de diciembre Terrible Y que bueno Ya Para entonces Ya estaban consolidadas Todas estas bandas Que te digo La Santa Sabina Café Tacuba Los Caifanes Bueno ya era La máxima expresión Del rock mexicano Y bueno Empezaban a surgir Otras bandas Con mucha fuerza Como Pues la Lupita La Cuca Y la Tijuana No Y toda esta cuestión El surgimiento Del Del SCA En México Que fue un mega boom Entonces a mí me tocó Estar en medio De todo esto Pero yo entonces La verdad es que Estaba mucho más clavado En el En el metal O sea No menos el metal Entonces en los noventas Estaba teniendo Pues un gran auge Que apenas empezaban a ser Los primeros conciertos De metal En México Eran pues bueno Las primeras veces Que vendían bandas Extranjeras Que no eran muy famosas Pero ya empezaban A hacerse Entonces abrían foros En México Exacto Ya poco a poco Empezaba a haber Pues un empresario O dos Así si acaso Que empezaban a haber Negocio En ese asunto Y bueno Pues a mí me tocaba Como que estar En medio de todo Este Este Menequetengen Ahora yo te pregunto Esto de Desde hace cuánto Porque tiene Veinte años Bueno Si veinte años Noventa y seis No? Dijiste que estaba La banda rockera Más o menos Veinte años que estás ahí Nosotros te empezamos A conocer Digo nosotros La gente que Que se Le gusta informarse De la música Que anda leyendo revistas Que escucha podcast Que Que está metida en eso Empieza a conocer Al patas Como el patas Quizá Eh Cuando Está la RIR Digamos Con mucho auge No? Esta generación De Que nació en los ochentas En los noventas Conoce al patas Ya No llamarlo mainstream Pero como especialista En RIR Como la voz del profesor Con los podcast De Olayo Rubio Como invitado En final de partida O En Foro TV Empezamos a A ver mucho Al patas Al leer mucho Al patas Sin embargo Tienes Un background Mucho mayor Ahora voy a Voy a poner Tu twitter En pantalla Y Ahí podemos ver Que tienes Un chorro De cosas Que hacer Un chorro De lugares En los que Estás contribuyendo Y en los que Has contribuido Esto te lo digo Porque básicamente Charlas Habla Con la gente Que Le entra A unos nichos Distintos Al mainstream Digámoslo Que en este caso Tú has estado Desde revistas Digamos Pequeñas RIR La banda rockera Como Emisiones En internet En los podcasts Otras emisiones En internet Estuviste colaborando En sopitas fm Un rato Estás con un programa De rock En una radio Pública De la ciudad Sigues en convoy Vamos Estás en todos lados De la parte Nicho De la parte Que es ese Ese mercado Que está quizá Desatendido Que no tiene Tanta Tanta onda Podemos empezar Con tu twitter Y decir Que estás en convoy Que haces En convoy Bueno Yo no sé Pero ¿Tú qué haces? Bueno, el convoy Está Digamos Al que no sepa Qué diablos Es eso de convoy Es una Plataforma De contenidos De audio Que se distribuye A través de una Aplicación O sea Usted descarga La aplicación De convoy A su dispositivo A su tableta A su patineta A su teléfono Incluso Bueno Se puede escuchar A través del propio Navegador De su computadora Y A través De pagar Una Suscripción Que la verdad Es casi casi Simbólica De 39 pesos Al mes Puedes Tener acceso A un contenido Enorme De podcast Digamos De contenidos En audio De archivos De audio Que en esto Que en esto Pues obviamente Ya Olayo Es digamos Pionero De este Asunto Que hacíamos Los podcasts Desde la época Justamente De la revista R&R El señor Pata Se refiere A Olayo Rubio Un Exlocutor De radio De radio Radioactivo Y de los Podcasts De Layo Rubio Que si no Los conocen Pues viven Bajo una Piedra Deberían Exacto Y bueno Además Director de cine Por supuesto Que está muy atareado Con mil películas Y bueno Pues ahí Con Olayo Rubio Empezamos a hacer Esta cuestión De los podcasts Digamos Él Poco a poco Nos fuimos integrando A hacer otras cuestiones Y ya en este Nuevo Canal Que es Convoy Lo Pues digamos Empezamos a colaborar Todo Ya es un esfuerzo Más Digamos De varias personas Propiamente dirigidas Por Olayo Y bueno Pues ahí En esta En esta Cuestión En este En esta aplicación En esta plataforma De Convoy Pues yo lo que hago Es hacer muchos guiones Hago guiones De De Varios de los programas Podcast Digamos Que existen ahí Que pues Tratan de Pues Una gran diversidad De cosas Yo por ejemplo Lo que hago Es el Subgénera Que trata Obviamente Sobre Pues los Subgéneros Propiamente De los Géneros mayores De rock and roll También Escribo Este De las Precursores Algunos De esos episodios Que tratan Sobre la historia De cierto artista Que pues es precursor De su propio género Y demás El antihéroes También por ahí Nos toca Como hablar De estos Pues digamos Forajidos De la música O de cualquier Otra expresión Artística También hay digamos Este Programas dedicados A escritores A futbolistas A personajes De cómics Todos esos Te los avientas Tú Son tus guiones No, no Todos O sea En algunos Digamos Como Precursores Y como antihéroes Pues ahí Hago algunos De los muchos Que salen Pero digo No todos Son de mi autoría Y tienes uno Muy particular Que se llama Cabronzon Cabronzon Exacto Eso es un concepto Que teníamos Desde hace muchos años Te hablo Yo creo que Hace unos 20 años Que teníamos Ese concepto Bueno, no 20 años Pero sí Por ahí De principios Del año 2000 Teníamos el concepto Layo y yo Que pues queríamos hacer Hace mucho tiempo Cuando tronó Radioactivo Se tenía el plan De hacer una estación De radio Por internet Y entonces Bueno, pues no existía Tal cosa Era una cuestión Muy novedosa Por ahí Había un inversionista Pues muy fuerte Que estaba como Queriendole apostar A todo este asunto De las redes Lo digital Y se le ocurrió Que hiciéramos Una estación Tal cual Pues digamos Reviviendo Radioactivo Pero que Pues el contenido Se transmitiera por internet Y este empresario Pues iba a comercializar Unos radios digitales Que veo Entonces era La mega vanguardia Y al final De cuentas Pues como que Decidió que la inversión No estaba muy chida Que pues quizás No era la mejor Cosa para Gastarse la lana Y dijo Bueno, mejor ya siempre no Ya teníamos todo listo Teníamos justamente Muchos de estos programas Y demás Y uno de ellos Era Cabronzon Lo que pasa es que Cabronzon Se llamó O se llama así Porque la estación Que nunca sucedió Se iba a llamar K109 Entonces todo lo que saliera Respecto a A la estación Pues iba a llevar el nombre De K Tal cosa K esto K lo otro Pero como nunca Esto fue de De los 2000's Cuando truena Radioactivo 2004 Por ahí Ya estaba la idea Por ahí Pero bueno Este Igual te digo La cuestión es que El concepto ahí se quedó Se quedó guardado Hace muchos años Te digo Esos Ayeres Y pues ahora Y pues ahora Que surgió Esta onda De convoy Pues dijimos Bueno Ahora si ya hay que Hacer el cabronzon O sea Por fin Que tu ya participabas Antes con Olayo Como la voz del profesor Algunos podcasts Con riffs De guitarra Que eras el conductor Tal cual En el podcast Hago ese personaje Del profesor Por ahí había Pues justamente Unos podcasts Dedicados a los solos De guitarra Que han sido Bastante exitosos Exacto Este Y yo incluso por ahí En la RR Tuve un podcast A mi A mi cargo Que se llamaba Suena en el estéreo Exacto Suena en el estéreo Claro Y estaban Estaban con La misma gente Que estuvo Que está con Olayo ahora ¿No? Erick Martino Tú Sí Rulo Toda esta gente De Radioactivo Conducía Conducía este Conducía este podcast Pero al final Ya el tiempo Se lo consumió Que fue cuando Empezó Que nació Justamente Reactor Ya no tuvo tiempo De hacerlo Entonces Entré Al quite Al suena En el estéreo Que bueno Lo hicimos No recuerdo Como Unos 300 podcasts O quizás Un poco menos Pero fueron Muchísimos Pero fueron bastantes Sí, sí, sí Y era pues Simplemente un podcast De novedades De las cosas Que yo me encontraba Que estaban Chidas sucediendo Entonces En materia de música Y bueno Por ahí Se quedaron Quizás perdidos Yo tengo por ahí Guardados algunos Pero Pues ya Fueron Para los que Los hayan Escuchado Pues qué afortunados Se podían descargar En iTunes Pero de repente Pues como tronó La revista Y tronaron Todas sus redes Pues se Ropó Absolutamente Se fue Híjole Híjole Yo tengo algunos También Pero seguramente Habrá Mucha banda Que los conserva ¿No? Así como yo Conservo Muchísimos más ¿No? Estamos viendo ahorita Huele a patas Huele a patas Eso sí está En la FM En una radio pública En la Ciudad de México Que se llama Reactor 105 Y Yo recuerdo Que antes de estar En Huele a patas Tenías algo De En En Sopitas FM Exacto Donde llevabas Las riendas Básicamente ¿No? Sí, sí Tal cual Y De repente Se esfumó Se acabó No supimos nada ¿Qué pasó? De repente se fue Y tiempo después De eso Regresas Ya con Romina Pons Si no estoy Equivocado No En realidad fue con Todavía estaba Marcelo Con Marcelo entras Y te conservas Con Romina En Reactor 105 Así es Y este programa ¿De qué va? Cuéntanos ¿De qué va? Huele a patas Porque todo lo que Lo que conduces O los contenidos Que tú manejas Son alternativos O sea No vas a escuchar Algo De los Arctic Monkeys Quizá No No vas a escuchar No vas a escuchar Empire of the Zone O algo con synth Ahí Dream Pop No vas a escucharlo ¿De qué va Huele a patas? ¿De qué va el concepto Del patas en general? ¿El concepto del patas? No, bueno No hay concepto del patas Bueno Hablando de tus contenidos ¿Qué te gusta? ¿Qué le muestras a la gente? Bueno En el caso específico De Huele a patas Fue Pues también Una alternativa A Pues unas cuestiones Que yo ya venía haciendo En mi propia página Que ya no existe Se llama El patas El patas punto net Ahí Pues yo hacía Pues por el gusto De hacerlo La verdad Solamente por Hacerlo Hacía unos posts Unas publicaciones Eh Que se llamaba Martes Marihuana Entonces Entonces el martes Marihuana Se trataba de poner Pues cosas De música Viajada De música Que quisiera Pues digamos Ahora sí que viajar Sin salir de tu casa Eh Y también Pues poner historias Sobre pues cuestiones Que tenían que ver Con Con la psicodelia No sé Recuerdo que publiqué Alguna vez La historia De cuando los bisnos Probaron el LSD Por primera vez O cuando Fumaron marihuana Con Bob Dylan Eh Cuestiones de Pues María Sabina De Eh Timothy Leary De El doctor Hoffman Que hizo El LSD Entonces Como yo ya tenía Esta onda De todos los martes Además era yo muy riguroso Lo sacaba todos los martes Eh Pues ya tenía como digamos Pues eh La experiencia O ya estaba yo encanchado Eh Haciendo esta cuestión Y pues buscando también Rolas que estuvieran chidas Como para Ofrecerlas En ese asunto Nunca se me ocurrió La verdad que fuera un programa A veces me Me dieron ganas De volverlo podcast Pero la verdad es que Pues no tenía tiempo De hacerlo Eh Y bueno Eh Surgió la idea De Pues de finalmente Hacer unas propuestas De programas Para Para reactor Esto pues obviamente Por intermediación de Rulo Quien me dijo que Pues ahí Marcelo Estaba abierto como Para Pues Recibir propuestas De programas De reactor Entonces le mandé varias Yo la verdad pues Entre muchas De esas Le mandé esta cuestión De El huele a patas Que entonces Te digo No se llamaba huele a patas Se llamaba martes marihuana Entonces Eh Pues finalmente A Marcelo le convenció Le latió la idea De hacer ese 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 programa De música Psicodélica ¿No? Dedicado a la música Viajada Eh Pero obviamente No se podía llamar Martes marihuana No pues porque Porque estábamos En una estación De radio pública Entonces Eh Rulo fue el que dijo Ay ¿Por qué no se llama Huele a patas? Porque huele a patas Es una Es una Digamos para usted Que no sabe Que no está como Dentro de ese asunto En ese argot Es Es un slang Que se usa como para Decir que huele A que alguien está fumando Marihuana ¿No? Como cuando Que le están Quemando las patitas Al diablo Entre otras Huele a patas Cuando se dice Ay huele a patas Entonces Ahora ¿Por qué no conservar Digo A lo mejor es por otro ciclo Pero dinos Tú ¿Por qué no conservar Quizá La hora del patas de cabra? Ah Bueno es que Ese asunto Del patas de cabra Eh Existió Justamente allá Como dices En Sopitas FM Que yo Prácticamente dirigía Pues una estación Pues digamos De tres personas ¿No? Que porque Realmente Era lo que era Y yo me encargaba Pues de programar Y de hacer todo este asunto Y yo pues era el que tenía Que meter los contenidos ¿No? Y pues entre esos contenidos Pues se nos ocurrió Hacer un programa de metal Que era la hora del patas de cabra Que además era un programa Diario O sea era el único programa Yo creo Diario De metal Aquí en la Ciudad de México Era muy exitoso Pues No sé Qué bueno Digo la verdad es que Nuestro servidor Ahí en Sopitas FM No daba como para que llegara A muchas personas Cuando llegamos Llegaba la marca De No sé Como unos 150 200 Escuchas Ya se caía Porque ya no cabían más ¿No? Nunca quisieron hacer más Pero ese tipo de esfuerzos Fue Fue algo que sirvió A la larga Pues ahorita hay un programa Con música Digamos Alternativa No de ese alternativo Popular Sino Una alternativa Que tiene Warpig En la FM ¿No? O sea Esfuerzos como el tuyo De la hora del patas de cabra Todo este tipo de cosas Que se lanzaban en internet Pues ayudaron a que O sea Si hay personas Que escuchan este tipo De contenidos Y que merecen estar En un prime time Bueno Digo Lo del Warpig Es una cuestión La verdad Muy aparte Porque pues en sí mismo Pues es un personaje Claro Muy popular Y bueno Pues Sálvame Radio No tiene que ver Absolutamente nada Con No digo que tenga que ver Pero son cosas que A lo mejor Les daban cabida Una vez a la semana Una hora Por ahí en la noche Con Gaba Gaba Claro Y quizá a raíz De Gaba Gaba justo De todas estas personas Que en conjunto Pues le echan huevos Para adelante Se logra Un programa Prime time En la En la En la En la FM De la Ciudad de México Exacto Si bueno A mi me hubiera gustado Mucho conservar Lo del Patas de Cabra Por supuesto Para seguir Haciéndolo Diario Y demás Pero ya la verdad Es que las cuestiones De tiempo Pues no me No me permiten hacerlo Yo la verdad Es que sería el más Feliz De poder hacerlo Mucha gente Nos ha escrito Que quisieran Tener el podcast Del Patas de Cabra En En convoy La verdad Es que hasta el momento Pues no ha sido Como que posible A causa de eso En lugar de hacer El Patas de Cabra Que pues es Digamos Yo conduciendo En la edición Y poniendo Rolas de metal Yo hago un playlist Que se llama Condistor Que pues son puras Rolas dedicadas A pues lo que Usa distorsión Y volumen alto Entre pues Metal Y rock pesado Rock de los 70's Este Pues todo lo que Traiga distorsión Entonces ahí Si me gusta Escucharlo En algunas emisiones De Condistor Pues podrán Escuchar muchísimo Metal Del que poníamos En la hora Del Patas de Cabra No conduzco yo No hay un locutor Pero ya pues Ahora sí que De lo perdido Lo que aparezca Y bueno Si me hubiera gustado Conservar la verdad Ese asunto Yo Esperaría Que en algún punto Lo pueda hacer Si no es que La radio Pues en algún Podcast O en alguna Transmisión De radio Por internet Pero te digo Hasta el momento Como bien dices Como estoy en todos lados Y en todas cosas Pues no me ha dado Tiempo de De hacerlo Ahora Qué bueno que lo oís Que tocas este tema Dices que si no se puede En la radio De la FM Algo que A nosotros Nos gusta en Gástrico Es justo Este medio alternativo Las posibilidades Que la internet Te da Desde hace ya Varios años ¿No? Y A ti no te gusta Vamos Tiene una plataforma Muy fuerte En convoy Pero Te Te gusta Meter más Más empuje Al internet Te gustaría hacer Alguna plataforma Más Más robusta Quizá como la del Patas Elpatas.net O la de Rifarama O la de Tienes Una que se llama Stone's Rock Que tiene ya bastantes Años contigo Vamos ¿Qué? ¿Por qué las mantienes En todo En todo caso? ¿Qué es lo que te mueve A decir Bueno Vamos con el internet? No necesito la radio Quizá Sí, no Quizá Estas redes La verdad es que Obedecen a una necesidad Ya mucho más personal O sea Tanto lo de Rifarama Como lo de Stone's Rock Son muy personales De difundir Y distribuir Pues la música Que a mí me parece Que está Pues Interesante En cuestión De esos nichos Por ejemplo Rifarama Está dedicado Única y específicamente Al metal Pues a toda la cuestión De los riffs Y guitarristas Quizás Estos virtuosones Y demás Que son nichos Que a mí me parece Que son muy poco explotados No tanto el metal Pero Cuestiones también Como te digo Lo de los virtuositos Y demás Y demás Ondas Pero bueno Hasta el momento La he llevado ahí Medio tranquila Con esas dos redes Porque te digo Que no me ha dado Tiempo De hacer más Stone's Rock Tiene mucho tiempo Ya que Lo hice También Pues a mí me parecía Que Digamos En los 90 En México Pues Cuando estaba el auge De Stone's Rock Te hablo por ahí Justamente En 1996 En México Pues era una cuestión Que pues Muy 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 Poquitos Pues estábamos Al tanto de ella Y bandas en México La verdad es que había Pocas Y las pocas Que habíamos Porque yo Estuve en una de ellas Pues no nos pelaban Mucho Porque no sabían Exactamente Bien qué hacer Con nosotros O sea No sabían Si éramos metal Y no sabían Si éramos Hard Rock O si éramos Pues otra cuestión O si éramos Música psicodélica O si éramos Progresivo Entonces no hallaban Dónde colocarnos Entonces Ya esto Muchos años después Por ahí del 2004 Ya con todo este asunto De que bueno La facilidad Como bien dices Del internet De no sé Hacer tu propia página Crear tu propio Facebook Tener Twitter Y tú estar en control De todo este asunto Sin tener que pagarle Un webmaster Y que no sé Tuvieras saber Programar código HTML No que yo tuve que aprender A hacerlo Ok Pero Esta cuestión Pues ya me trajo Como una onda De pues voy a hacerlo yo ¿No? Porque nadie lo está haciendo Y esto pues me parece Que es importante Entonces fue mi esfuerzo Personal De recopilar Y justamente Tener al tanto Esta historia De bandas Que están dentro De este nicho Muy estrecho Que se le llama Stole Rock Que pues ahora ya Se ha expandido Pues a niveles Ya del mainstream Por ejemplo Pues una de las bandas De las de los Stoner Rock Pues fue Queens of the Stone Age Que hoy en día Pues es una de las bandas Más populares Del rock en general ¿No? Entonces La sigo manteniendo Pues porque justamente Pues el El nicho no se acaba Justamente Pues en cuestión de metal O de Stoner Rock Pues sigue habiendo Una gran 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 escena Y muchas bandas Surgen a diario Digo la cantidad De inbox Que me llegan Al Facebook De Stoner Rock Pues infinita ¿No? Y yo a la verdad También pues no alcanzo Como a sacar Todo lo que Lo que Pues lo que Podría hacer Es por eso Que por ejemplo En el Huele a Patas En el programa Me dedico Un día Un día del mes Pues al Stoner Rock Porque te digo Es apabullante La cantidad de grupos De discos De cosas Que están surgiendo Todavía en esta escena Que pues te digo Ya tiene desde los 90 Y que pues sigue dando Así que sigue la mata dando ¿No? Y te digo El Gifarama Pues también es dedicado Más al metal Pues un poquito Quizás más extremo A las cuestiones Un poquito más De muy subterráneas ¿No? En los conciertos Que están sucediendo En México Y demás Pero te digo Desgraciadamente El tiempo me come ¿No? Y no le puedo dedicar Tanto a estar Como tan presente En ellas Como yo quisiera Pero bueno Pues ahí las tengo Para cuando me dé Tiempo de hacerlo Ok Wey Mencionabas Lo de tu banda La banda donde tú tocabas Sí Hace poco tiempo Activaste Nuevamente A Black Overdrive Estás tocando Con Black Overdrive Entonces Quiero entender Un poco más o menos De lo que me dices Es Tú le entraste A la onda De difundir Bandas Difundir Música Personas Quizás sitios Lugares donde tocaran Gracias a que Pues neta Nadie los volteaba a ver O sea No porque fuera malo Sino porque A nadie le interesaba Y el mainstream Pues no quería Saber nada Del Stones Rock Sí Fíjate que incluso Por ejemplo En los 90 En los 90 Tenían una banda Que se llamaba El Diablo Era un trío Que por cierto Ahora van a andar Unos chavos Justamente que eran Pues entonces Muy 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 chavitos Eran fans De nosotros Ahora tienen una Y fíjate Hablando de los alcances Del internet Ahora tienen una disquera Subterránea Justamente pues ahí En el Bandcamp Y Facebook Y demás Y ellos van a lanzar Una compilación De nuestros discos Del Diablo Que bueno A estas alturas Del partido Que te digo Una banda De los 90 Pues nadie Se acuerda De nosotros Y estos güeyes Están pues con el pedo Superprendido De rescatar Este trabajo Que nosotros hicimos Hace tantos años Entonces digo Eso me parece Pues muy Pues muy halagador La entrada Que pues alguien Se preocupe Por lo que nos hicimos Hace tanto tiempo Que ya Ni siquiera para nosotros Es importante Los propios miembros De la banda Ahí tenemos Unas imágenes Buscando nada más El Diablo Exacto No hay ninguna Que reconozca De aquellos tiempos Si es que existen Mira Ahí hay una Donde salimos Con el Warpig Que ese es Otro grupo Que es el 34D No sé si la ves Por ahí Este Está un vato De chamarra Verde militar Yo estoy ahí En medio De Pues como Camisa verde Aqua El Warpig Está a la izquierda Ahí de chamarra Negra Y lentes No, no, no Vas arriba Ahí en la siguiente Línea Ahí la vas a ver No, arriba Arriba Ahí debe estar Según que es esa Exactamente Ese es el 34D Justamente Es una banda Que existió Previa A El Diablo Que ahí tocábamos Con el Warpig El Warpig Ahí tocaba El bajo Para los que no sepan El Warpig Y también antes De ese asunto Era baterista Era tóxico Y este era como Nuestro proyecto alterno De todos El vato que está ahí Junto a mí El de Blanco El que se ve más chaparrito Es el Fernando Benítez Que con él Hicimos esta cuestión Del Diablo El de la derecha De muerte militar Es el Pupis Que es el cantante Gerardo Cervantes Y bueno Ahí este grupo Pues era digamos Nuestro grupo de cotorreo Nuestro grupo de desmadre Pues como para no estar Como tan en serio En las cuestiones De las otras bandas Y bueno Te digo Esto del Diablo Pues te digo Cuando estábamos En los 90 Cuando surgimos Por allá A esas alturas Te digo Que estaba el boom Del rock en español Y bueno Molotov Estaba así Con mucha fuerza El ska La culpita La cuca Toda esta cuestión De discos Pues no sé De esta nueva oleada De rock mexicano Entonces nosotros Pensando en que Quizás Por ahí se abriría Alguna puerta Algún nicho Alguna onda Pues fuimos a buscar Disqueras A ver si alguna Se interesaba Como en lo que Estábamos haciendo Y grabamos Es un disco Propiamente Que pues Nunca salió Que ya Proximamente Saldrá Con estos chavos Que te digo Nunca salió Y esa era Como nuestra Especie de carta De presentación Demo Etcétera También recuerdo Que le ofrecimos Lo de 34D Porque era en español Pues igual En español Les gusta más El Diablo Siempre fue en inglés Por si Y bueno En alguna disquera Que no recuerdo Ya bien Cual fue Este Algunas de estas Que sacaban Esos discos Nos dijeron No mira Es que mira Está chido Pero no es lo que Ahorita Me funciona Dice mira Si me traes Ahorita un grupo De ska O como Molotov Te firmo Ya ahorita De inmediato Así Sin oírlos Te firmo Ya De chinga Eso es bueno Este Estaba Pepe Lobo En aquel tiempo Sacando Discos De ska Pues te digo En el nicho subterráneo Y en el chopo Y demás Obviamente Él tiene Digamos ahora Si que la carta Grande Para hacerlo Porque él ha estado En el ska Durante toda su vida Pero en ese entonces Te digo que Nosotros pensábamos Que alguna disquera Iba a abrirnos Como las puertas Y pues obviamente Nada Entonces Imagínate Bueno Si era difícil Para Ya no digamos Un grupo de metal Nosotros que éramos Una cosa ahí Extraña Híbrida De la que nadie Había escuchado Porque o sea ¿A qué suena? Bueno mira Es que Un poco Imagínate Lo de Black Sabbath Con un poco de metal Y algo de Tim Floyd Entonces Que pedo Es donde vienen Donde van Exacto Entonces la verdad Sacaban mucho de onda Entonces En ese entonces Creo que solo existía El Sweet Leaf Que es Propiamente Los padres Oficialmente La primera banda De Stone Rock De México Nosotros surgimos En paralelo a ello El baterista También tocaba En el Sweet Leaf Y muy poquitas bandas Que yo recuerdo Por ahí Que empezaron a surgir Este En aquellos Entonces Y te digo Pues estábamos Como perdidos En ese asunto Y no había Canales de difusión No había donde meternos Entonces Estábamos en una especie De escena También Fíjate que eso era Muy curioso Que había otras bandas Que nadie pelaba Porque también Sus estilos Eran completamente Así que no cabían En ningún lado Entonces nosotros Nosotros que éramos Stone Rock Una cosa pesada Psicodélica Teníamos que tocar Con grupos Como Los Exquisitos Como Más Ingen Z Como El Comando Groovy Como La Concepción La Concepción de la Luna O Zico Este Zenovista Y todos Diferentísimos La secta core Que incluso Pues entonces Emperas empezaban La secta core Este Por ahí La Revuelta Propia Algunos Éramos grupos Que no teníamos Digamos Los Gatos Rockabilly También tocábamos Con ellos Entonces Fíjate Para entonces En ese tiempo No existía Ninguna de estas escenas Lo que existía Era el rockcito pop De Bueno El rock alternativo Que le llamaban De la gusana ciega De Catezacuba De La Santita Etcétera Y nosotros Este tipo de bandas No teníamos Donde meternos El Lost Acapulco Por ejemplo Que apenas Empezaba a surgir Entonces No había una escena De Garage No había una escena De Scano No había una escena De Rockabilly No había una escena De Stone Rock Y todo eso Tuvo que pasar Muchos años después Entonces Entonces Te digo Nosotros Tocábamos entre nosotros Nosotros armamos Nuestras propias tocadas Porque nadie nos invitaba A tocar Entonces También En este espíritu De Pues Nosotros tenemos Que hacer todo Porque nadie nos la va a hacer Por nosotros Fue que Ya mucho tiempo después Me vino la idea De hacer Pues la cuestión Del sitio De Stone Rock Y pues dedicarme Pues completamente En esa página A difundir todo lo que Estuviera En la escena De Stone Rock Que ya para entonces 2004 Pues la Yo aún seguía pensando Que pues era La verdad muy escaso Muy escasas Las bandas De Stone Rock Y mi sorpresa fue Que empezaron a llegar Muchísimas Biografías Y material De bandas Que yo bueno Ni siquiera tenía idea Que existían Me llegaron cosas Desde Yucatán Hasta Tijuana De toda la república Había grupos En todos lados Que decían Bueno por fin Tenemos un lugar Donde Pues nos van a difundir Y donde justamente Va a estar La gente A la que le gusta Justamente Este tipo Y justo Y justo Les faltaba Un foro ¿No? O sea Te descubriste Que no estaba Tan muerto En todos lados Había gente Y les faltaba Ese foro Vamos Renuncias a la A la música Y digamos Como Como Un músico Tal cual Tocando Dijiste No pues más bien Lo mío es acá En el periodismo O ¿Qué pasa? ¿Por qué no vimos Nada del Patas tocando Con bandas Sacando discos Algo Pero Si existe O sea Bueno no sé A qué te refieres Que no Que no lo vimos Me refiero Que justo eso Que si existía No tuvo esa difusión Como digamos Ahora Black Cover Drive Ya desde 2016 Pero Si el Patas Tocaba en aquel Momento Y teniendo Un foro Como Stones Rock O Todo lo que está Paralelo a eso La banda rockera Todo lo demás ¿Por qué no había Algo del Patas ahí? Pues si había Lo que pasa es que Te digo No era como Que tenías La gran difusión Del mundo Como ahora Que Por ejemplo Recuerdo que en aquel entonces No existía el Twitter Que es ahora La central de noticias Digital de todo el mundo Existía Pues El MySpace Que Pues era ahí Donde se concentraban Mayormente los grupos De Música Medio apenas Iba surgiendo Facebook Que no la Acabábamos Entender muy bien Y bueno Pues difusión Te digo Era Pues muy escasa Aún O sea Todavía Si tú querías Digamos Que tu trabajo Se proyectara En grande Pues tenías que recurrir A fuerza Al radio Entonces Imagínate Llevar Si en los 90 No nos pelábamos En el año 2000 Que ya Pues era otra cuestión Pues mucho menos No nos invitaban Al Diablo Ni a la 4D Ni a nadie A las estaciones De radio Entonces Con trabajos Conseguíamos Alguna que otra Entrevista Yo recuerdo Que una de las Muy poquitas Entrevistas Que hicimos Fue En Radio Mexiquense Pues allá Si se abrían Las puertas Fuimos a Radio Educación Recuerdo Con Kapal Katana Que una de las